Pues el público coreano ha decidido ya no apoyarlo ¡Adiós, señores, chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume ¡Agárrense, comadres! ¡Agárrense! Porque el pedo que les traigo hoy, el chisme, el bardo, el pleito Está, girl, buenísimo Esto lo estoy grabando domingo, no sé qué día lo vayan a estar viendo Espero y domingo para que se enteren de lo que está pasando Yo andaba muy tranquilo, no iba a grabar video hoy hasta la noche Para poderlo subir mañana lunes Iba a grabar acerca de SM Entertainment y cositas muy básicas que están pasando dentro del K-Pop Parece que el dios del K-Pop nos escuchó porque nos dio un pleito Comadres, que nos va a dar vida ¡Harta vida nos va a dar porque está bien bueno! Resulta que todos los fandoms de YG Entertainment, de los artistas Y grupos que le pertenecen a YG Entertainment Se han levantado en armas Ellas dijeron vamos a hacer la guerra porque no podemos soportar Que un medio de comunicación coreano nos está tirando mierda Y vamos a defender a nuestros artistas Y todo esto surgió porque el día de hoy, domingo por la mañana Ya en Corea del Sur ya saben que van adelantadas En un noticiero de un medio de comunicación llamado K-Media Salió un reportaje muy mono aparentemente Donde este medio de comunicación le pedía a todo el público coreano Ya no apoyar a ninguno de los artistas de YG Entertainment Hacer boicot, decirles ya no, las rechazadas básicamente Ya ponerle fin a la carrera de todos los artistas Que estén bajo el sello y dominio de YG Entertainment Esto como una medida para que la agencia reflexione Y pague por todos los delitos que supuestamente está cometiendo Y es que recordemos que YG Entertainment desde el año pasado Ha estado envuelto en una serie de escándalos Y que ponen en peligro no solo a los artistas No solo a los involucrados sino en general la vida de la empresa Por eso es que YG ha estado atravesando por una serie de cambios Hasta el punto de sacar a Yang Hyunsuk El que fuera el fundador de la agencia Todo esto ha estado pasando unos meses atrás Uno de los casos más sonados fue el de Sungri Luego vino el de Hanbin Y por último el de Daesun que ha estado involucrado En una controversia de su edificio Ya próximamente les voy a traer ese video Nada más que me dé tiempo a grabarlo Debido a toda esta serie de escándalos Pues el público coreano ya estaba emperradísimo con YG Entertainment Ya sabemos que al público coreano no le cae tan bien la agencia Han soportado a la agencia Porque han dado al K-Pop grandes grupos Como Big Bang, como 21 O como las Blackpink, como los Icon, como los Winer Pero pues el público ya se hartó Ya dijo a ver comadres basta Si están siendo muy culeras Ya YG Entertainment por favor controla tus artistas Ya ponles un alto Porque comadres si la están cagando muy culero Hasta ahí había quedado todo normal Hasta que salió este reportaje Y no solamente salió diciendo Que ya no apoyan a los artistas de YG Entertainment Sino puso como ejemplo A una gran rival de YG Entertainment A una agencia Que está siendo ejemplo de muchas No podemos decir si es buena o mala Porque miren Así dijimos de YG Entertainment hace unos años Cuando tuvo controversias con SMG Entertainment Dijimos que YG era la mejor empresa Y miren con lo que nos pagó Con lo que nos ha salido Entonces Big Hit Entertainment ahí está Está triunfando Está ganando Tienen a BTS Pero lo que dijo este medio de comunicación Es que mejor apoyen a Big Hit Entertainment Que el público coreano voltee a ver a BTS Y a los grupos que tiene Big Hit Entertainment Como TXT Y a la nueva asociación que está haciendo Big Hit Entertainment Y que dejen de apoyar a los grupos Y a los artistas de YG Entertainment Porque ya no valen la pena básicamente Esto obviamente fue como echarles un chile en la cola A los fans que todavía tiene YG Entertainment Y empezaron a utilizar en Twitter Un hashtag de apoyo a los artistas de YG Entertainment Para que la agencia pues dé un comunicado O para que la agencia mínimo Fije su postura Ante esta situación Porque además el programa se transmitió a nivel nacional El Twitter se llenó de comentarios Comentarios a favor Comentarios en contra La verdad es que esta vez Si me sorprendió ver tantos comentarios A favor de este reportaje Y en contra de YG Entertainment Y es que la verdad YG Entertainment no ha tenido la mejor fama Hemos visto como ha ido en declive Y hemos visto como se ha olvidado de grandes artistas Hemos visto como Pues terminó definitivamente Con la carrera de CL Con la carrera de 21 A pesar de que los fans estaban en contra Y que pedían que se recuperaran estos grupos A YG Entertainment le valió un pito Y se la pasó por los cojones Fans enojadas con YG Entertainment Habemos muchas Habemos muchísimas Pero también hay fans que todavía mantienen Esa esperanza de que YG Entertainment no es esa empresa tan mala Y no es esa empresa Y que realmente no tiene nada que ver Con todos esos pedos Ilegales que han salido a la luz Y en los que supuestamente Está envuelta la agencia Todavía ellas tienen la esperanza A pesar de que la evidencia Está ahí Y a pesar de que la evidencia Pues apunta a lo contrario La verdad es que miren Yo en este punto No les voy a dar mi opinión Si estoy a favor o en contra De lo que dijo este medio de comunicación Tampoco si estoy a favor o en contra De YG Entertainment Soy muy fan de los grupos De YG Entertainment Soy super fan de 21 Amo con locura a Ciel Amo a Weiner Son de mis tops También a Icon Pero si pienso Que están en la agencia equivocada Que chido que la agencia Los hizo crecer Les dio la fama Pero siento que es momento De abrir las alas Y decir con permiso Bye Antes de que todos Acabe de derrumbar Y que puedan salvar Lo poco de carrera Que puedan tener Fuera de YG Entertainment Porque si hay algo Que es realidad Es que YG Entertainment No está pasando Por su mejor momento Es muy difícil Tal vez que Recupere la imagen Que tuvo con el público coreano No hablemos De cosas económicas No hablemos De su posicionamiento En el mercado Hablemos de su posicionamiento Dentro del público coreano Recordemos que la opinión Del público coreano Es muy importante Para el éxito De un grupo Porque al primer mercado Al que se expone Un grupo de K-pop Cuando debuta Es al mercado coreano El que le va a dar La base Para que pueda saltar A un terreno internacional Hemos visto a muchos grupos Y a muchos artistas Que no les ha ido bien Con el público coreano Esa es una de las Grandes ventajas Que tenía YG Entertainment Que el público coreano Estuvo siempre de su lado Apoyaba a sus grupos Porque estaba dando Algo diferente A lo que las demás agencias Estaban haciendo Pero con toda la serie De pedos Que se le han venido encima Pues el público coreano Ha decidido Ya no apoyarlo E independientemente De que en el extranjero Se le esté apoyando Recordemos que las empresas De Corea del Sur Que además tienen capital coreano Su prioridad Es tener una buena imagen Dentro de Corea del Sur Porque a raíz de eso Es que es todo negocios Hagan de cuenta Que si una empresa No goza de buena popularidad Y de buena imagen Dentro de su país Difícilmente va a poder Obtener la atención De inversiones extranjeras O difícilmente Va a tener el apoyo Y va a poder llegar A ser famosa A nivel internacional Debe de cuidar Muy bien su imagen Y es lo que A YG Entertainment Le ha fallado En los últimos años Dios quiera Dios los escuche Y se recuperen Pero estaba leyendo Muchos comentarios De los fans De YG Entertainment Y lo que los fans Están apoyando No es a la agencia Los que están en contra De lo que dijo Este medio de comunicación No están defendiendo A YG Entertainment Ni siquiera se están Preocupando por la agencia Se están preocupando Más por los artistas Que es lo que yo Si digo Ok Eso está bien Porque es cierto Los artistas No todos Hay artistas Que están pagando Los platos rotos De otros artistas Que cometieron Muchas barbaridades Y que la cagaron Básicamente Porque hay comadres Artistas de YG Entertainment Que la cagaron Que metieron No una Sino dos patas Y las manos También O sea Abusivas ellas Porque se sentían Como en un lugar Donde tenían poder Y que tal vez Nunca se iban a descubrir Todas las cosas Que estaban haciendo Por culpa de estos artistas De YG Entertainment Pues la agencia Está pasando por eso Y por culpa de estos artistas Los demás artistas Como Blackpink Como los demás Integrantes de Icon Los integrantes de Winer Y los actores Que tiene bajo su dominio YG Entertainment Pues están sufriendo Las consecuencias Ahí es donde Leyendo los comentarios De los fans De diversos grupos De YG Entertainment Digo pues Aquí si tiene razón Porque por ejemplo Yo que soy fan de BTS O yo que soy fan De Girls' Generation No me gustaría Que por un grupo Todos los demás grupos De SM Entertainment Estuvieran pagando Y si estaría en la posición De Wey Dejen de escuchar A los que se portaron mal Cancelen A los que la cagaron Cancelenlos Y enciérrenlos Y nunca más Salgan en televisión Si quieren Pero a los que no hicieron nada Denles la oportunidad Mínimo de salirse De esa agencia Y de irse a otra Para que triunfen Porque talento tienen Las Blackpink Talentosas son las comadres Que por cierto Las Blackpink Ya anunciaron sorpresas Esperen el próximo video Del chisme coreano Los Winer Winer No se como se pronuncie También Tienen mucho talento Y les esta yendo muy bien Y no creo que por culpa De estos integrantes De grupos Que estuvieron envueltos En controversia Tengan que pagar Estos demás integrantes Cuando estos otros grupos O estos integrantes Esten envueltos En escándalos Y les saquen Sus trapitos al sol Entonces si Hay que decir Comadres Canceladas quedan Porque no vamos a permitir Que se sigan pasando De listas Porque no Tampoco las fans Somos tan estúpidas Pero pues nada Ahí esta Eso es lo que esta pasando Este medio de comunicación Pidio cancelar Ya completamente A WG Entertainment Y todo lo que tenga que ver Con la agencia A todos sus artistas Independientemente De si estan envueltos O no En escándalos Este medio de comunicación Dijo Comadres canceladas quedan Ya no las apoyen Bye Como dijo Ariana Grande Thank you next Thank you por sus Momentos tan grandes Pero canceladas quedan Aca abajo en los comentarios Díganme que opinan Acerca de esto Estan de acuerdo En que cancelemos Completamente A los artistas De WG Entertainment Aun cuando no tuvieron Nada que ver En todos estos pedos Hasta aqui el video Del dia de hoy Espero les haya gustado Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Compartan el video Suscribanse Síganme en todas Mis redes sociales Por ahi les voy a estar Informando mas acerca De esto De las actualizaciones Que haya en mi instagram Les voy a estar subiendo Algunas historias Y pues nada Este video fue super rapido Porque la verdad es que No tenia planeado grabarlo Yo ahorita iba a comer Mi espagueti Tranquilamente Me iba a poner a ver Mi drama Para despues recomendarselos Esta bueno Porque ya me hacia falta Un chisme como este Bye